El puente peatonal este se empezó hace dos meses más o menos, con los inconvenientes de siempre, viste, lluvia, demoras por eso, y tenemos pensado terminarlo más tardar en un mes. Tiene un 70% de avance. Después lo que quedaría es el montaje de los premoldeados, son estructuras premoldeadas, la que va montada arriba de las bases que estamos fabricando. En cada cabecera están las pasarelas, digamos, para el acceso con silla de ruedas, las escaleras, y bueno, después las pasarelas aéreas en sí, constan de cuatro tramos. Un tramo que pasa por una colectora, después uno que pasa por la calzada principal, los dos tramos de calzada principal, por la otra colectora, y después hay un cuarto que pasa perpendicular a la avenida Perón, que es para la pasarela que va a estar en el boulevard de la avenida Perón. Es un pedido muy especial de los vecinos, de todos los estudiantes, de la autoridad de la UNAM también, que estaban permanentemente reclamando esta obra, y bueno, que hoy ya estamos avanzando, y seguramente para antes del fin de año, tratar de ponerla en servicio para mejor seguridad de todos. En otros frentes de acciones, también en distintos puntos de la ciudad de Posada, se está llevando adelante distintas obras. Sí, estamos trabajando en diferentes sectores de la ciudad, principalmente en las avenidas Sobre Tierra, en las avenidas Vivanco, Aguado, también Almirante Brón. También estamos haciendo algunos saneamientos en algunos sectores, como en el caso de la Jauretche y López y Plane, donde siempre tenemos un problema, en un badén en el cual hacía falta un saneamiento, que hoy ya lo estamos terminando, y también en otros lugares de la ciudad, en los cuales estamos permanentemente atentos a resolver las situaciones que se plantean. Gracias. 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 Gracias.